Amada mía Grata sorpresa la que me has dado Yo necesitaba un amor Y me has enamorado Amada mía Eres mucho más de lo esperado Dulce mujer que habría soñado Yo soy todo de ti Has surgido en silencio Orientada hacia el cielo Con tus ojos de estrellas Y tu voz de consuelo Eres más de una vida Por dejar de ser tuya Y entregarte al amor Amada mía Mis lares claman Tu presencia Riega tu lluvia De inocencia Por mi corazón Ah, amada mía Reina de luz Y la esperanza Tienes el don De dar la calma Es que eres El amor Es que eres Tienes el os alleeno Has surgido en silencio orientada hacia el cielo con tus ojos de estrellas y esa voz de consuelo Eres más de una vida por dejar de ser tuya y entregarte al amor Amada mía grata sorpresa la que me has dado es que yo necesitaba un amor y estoy enamorado Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía